para estudiar y analizar los asuntos que les turnó el Pleno de la 74ta Legislatura en el Congreso del Estado. Los diputados que integran la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil se reunieron, además definieron y aprobaron el plan de trabajo que impulsarán durante el año 2020. Lo dio a conocer el presidente de esta comisión, Humberto González. El legislador reconoció el respaldo y compromiso de sus compañeros de comisión y la suma de esfuerzos para sacar el trabajo que estaba pendiente de dictaminar. En este sentido, dio a conocer que se dictaminó la reforma al artículo 5º de la Ley de Protección Civil del Estado, la cual les fue turnada por el Pleno del Congreso y presentada por la diputada Mayela Salas. Otra de las propuestas dictaminadas, expuso Humberto González, fue la propuesta de acuerdo por la que el Congreso del Estado se pronunciará para que el titular del Poder Ejecutivo Federal trabaje de manera conjunta con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a fin de crear una política pública binacional que regule la venta de armas. Dicha propuesta, hay que destacarlo, fue presentada por el diputado Humberto González y durante el análisis y dictaminación de la misma, su homólogo Alfredo Ramírez manifestó su respaldo a la propuesta al subrayar la necesidad de que se regule la venta y distribución de armas.